...y hace un mes llegó su novia a Susana, que es profesora en una academia de inglés. A Susana le gusta mucho la ciudad porque no es demasiado grande y le ofrece la posibilidad de poder conocernos bien. A mí se venía de Bacete y vivía en Nueva York. Es una dedicación de día, pero eso, que tengo un colega de aquí y he venido a conseguir todos los pedidos y todo eso, y aquí estoy trabajando. Que está eso, que está rojo, digamos, que es uno de los comunicanos, y que nada, que la mayoría de los conocidos y todo eso eran para Bacete, de hecho, pero vamos, como van a las elecciones, la mayoría del país están con él, aunque es muy contento y con mis palazas, para decirlo. Muy bien, muy bien. Espero que haya sido un gran cambio, pienso que va a ser un cambio y vamos a ver, no sé. De Bacete a Democata, sí, es que ahora George George, es un republicano, entonces un cambio, pues de quien también es republicano, entonces un cambio más grande debe ser por un democrata.